Artigas, 7 de diciembre del 2023. Estos son los títulos que vamos a compartir en la edición central de Info 3. Mañana se dará inicio al Congreso Nacional del Frente Amplio. El Frente Amplio cumple con su plan político y de trabajo para volver a ser gobierno nacional. Por segunda vez consecutiva, el presidente de ACE no pudo llegar a visitar ARMA. Se realizó la cuarta reunión de la Comisión Departamental Asesora Honoraria para la Seguridad Rural. La comisión trató la tenencia responsable de mascotas y circulación de carnes en el territorio. Presidente de AFUG responde a acusaciones en su contra en una página de noticias en Facebook. Se tomarán las medidas legales e irán hasta las últimas consecuencias por injurias. Para quienes necesiten fumigación de caballerizas, comunicarse al teléfono 1884, interno 2100 de la Intendencia Departamental. La dirección de Desarrollo Productivo cierra con un balance altamente positivo. Se jugará el primer torneo sub-13 en Bella Unión, la Copa Omar Coco Beninca. Finalizó el Fronterón 2023 con seis campeones arsigenses en sus categorías. Damos inicio a una nueva edición de Info 3, información para vos y para todos. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos a la edición central de Info 3. Esta hora pasada ya las 18 horas en la República Oriental del Uruguay. En simultáneo por Canal 10 en Bella Unión, a través del aire para Montecasero, Barra Ocuareí, Bella Unión. En el cable en la ciudad de Bella Unión también. Aquí en Artigas, a través del aire analógico y digital. Y por supuesto que en los dos cables de Artigas. Cable Edición Uruguay y Cable Edición Artigas. Y en nuestro Facebook, Artigas Televisión. Y en Antel TV para todo el mundo. Nuestros contenidos quedan disponibles en YouTube. Y en nuestro Instagram, Artigas TV. De esta manera venimos dando comienzo a la edición central de Info 3. La vicepresidenta del Frente Amplio, Verónica Piñeiro, brindó detalles del Congreso Nacional del Partido que se llevará a cabo este fin de semana, comenzando mañana a las 18 horas. Bueno, nosotros en este congreso, el Frente Amplio va a definir sus bases programáticas, el programa que le va a plantear a toda la población para pensar en un nuevo Uruguay y las cosas que el Frente Amplio entiende que tiene que pasar con el país. El programa, las bases programáticas que este fin de semana se van a aprobar, se llaman tiempos de esperanza, tiempos de la gente. La forma que le pusimos, el título que le pusimos a nuestro próximo programa. Y como les digo, va a estar, va a ser tratado este fin de semana en un congreso de comités de base, como lo define el Frente Amplio, ¿no? Con la presencia de su plenario nacional y los comités de base que han participado durante cinco meses de la discusión de este documento que fue puesto a consideración de toda la militancia frenteamplista a lo largo y ancho del país durante cinco meses y ahora estamos concluyendo esa etapa, aprobando las modificaciones que tuvieron esas propuestas, que van a tener esas propuestas programáticas que fueron presentadas en Florida y que ahora estamos poniendo a consideración de todo el comité de congreso con casi dos mil congresales que van a estar participando de esta discusión. El congreso tiene su apertura mañana a las 28.30 horas con un acto de apertura, pero también de homenaje al compañero Tabaré Vázquez, porque el congreso se llama Congreso Tabaré Vázquez, y va a tener un acto de homenaje y el sábado en la mañana inicia el trabajo en comisiones, comisiones que van a estar abordando cada uno de los siete ejes que tiene este programa, y el domingo el tratamiento en la plenaria, en el pleno del congreso, donde cada comisión va a dar su informe y vamos a ir aprobando en conjunto con todos los integrantes del congreso esas propuestas programáticas. Y sobre el final, también otra cosa importante y un hito importante que tiene este congreso de comités de base es definir y avalar las candidaturas hacia la elección interna, donde vamos a estar proclamando al compañero Llamas Duorti, Carabina Cose, Andrés Díma y Mario Vergara, para que sean los compañeros y compañeras que van a ir hacia la campaña interna en junio. Eso marca una fecha importante para el Frente Amplio. Comienza una etapa electoral donde nuestro programa Inunidad va a ser difundido y compartido con todas y todas las personas que estén para escucharnos, para compartirles lo que son nuestras propuestas para un Uruguay y para iniciar un nuevo ciclo progresista en el Frente Amplio. La izquierda se siente segura y trabaja para volver al Gobierno Nacional con su plan político y trabajo que acompaña en la autocrítica realizada luego de perder el poder. Bueno, el Frente Amplio, luego de perder las elecciones en 2019, generó una autocrítica que hicimos todos juntos, también con una discusión a nivel de un congreso. Generamos un congreso para hacer nuestro balance crítica y autocrítica de lo que fueron los 15 años de Gobierno Frente Amplio. Esa época, esos años de Gobierno del Frente Amplio subieron en ese congreso con una discusión muy intensa hacia ese congreso luego de haber perdido las elecciones. Y bueno, ahí llegamos a conclusiones que entendemos que a partir de nuestro plan político que se definió a partir de la nueva dirección del Frente Amplio, que está por Fernando Pereira y su equipo de presidencia que integro y por la nueva dirección nacional y las nuevas departamentales, pusimos a andar métodos de trabajo que entendemos que acompañan lo que fueron nuestras definiciones de la autocrítica. Y ahí la cuestión del alejamiento de los territorios, del alejamiento de las organizaciones sociales, y por eso desplegamos el Frente Amplio de Cucha, por eso también trabajamos en el fortalecimiento organizacional del Frente Amplio, en el desarrollo de la estructura del Frente Amplio, con nuestro plan de alcanzar los 500 comités de base a lo largo y ancho del país. Y bueno, estamos cumpliendo con este plan político, que ahora integra este hito de definir nuestras bases programáticas para proponerle al país estos tiempos de esperanza y tiempos de la gente que entendemos que vienen por delante. Así que bueno, el Frente Amplio está movilizado, está organizado y se está preparando para encarar una campaña electoral que va a ser muy intensa, pero más importante aún, se está preparando para, si alcanza el gobierno, poder implementar las transformaciones que entendemos que Uruguay necesita en este momento. La última, antes de despedirnos y agradecerte los minutos brindados a nuestros informativos en la tarde de ayer, ¿se donó todo lo que fue la biblioteca de Tabaré Vázquez? Sí, el compañero Tabaré Vázquez, durante sus últimos días de vida, ayer se conmemoraban en la biblioteca de su fortalecimiento, él le transmitió a su familia el interés de donar su biblioteca al Frente Amplio y a los comités de base del Frente Amplio. Ayer se hizo la última entrega de cajas de esa biblioteca que ya se ha venido entregando en algunos departamentos y en algún comité de base de aquí de Montevideo. Esta última entrega se hizo, cada caja tiene un conjunto de libros que están dedicados por Tabaré Vázquez para cada comité de base. Hicimos un pequeño momento de recibimiento de eso, estuvieron los hijos de Tabaré que dieron algunas palabras, un momento muy emotivo que abre la puerta a lo que va a ser este congreso que inicia, como les decía, con un homenaje a nuestro compañero Tabaré Vázquez y un llamado a la militancia, un llamado a tener un congreso que va a preparar y a sentar las bases de las propuestas programáticas para una campaña electoral y para que accedemos al gobierno a poder transformar el mundo. Muy bien, continuamos. Por razones de fuerza mayor no pudieron estar presentes el día de hoy, a lo cual nosotros habíamos convocado a la masa de asociados, inclusive a ustedes, la prensa, para que estuvieran presente en una jornada que estaba dirigida a la parte de la salud, que es lo que nosotros apuntalamos y lo que nosotros más estamos preocupados y ocupados en pos del asociado y su familia. Lamentablemente, por razones de fuerza mayor, no pudieron concurrir. Sí dejaron expreso que nos van a avisar tal vez la próxima semana o antes de fin de año, si las circunstancias así ameritan, nos van a avisar para, bueno, venir por acá y estar charlando y levantar las inquietudes, conversar con los retirados, con los pensionistas, a ver cuáles son las dificultades que se encuentran diariamente con la atención tanto en salud pública como en sanidad. Y, bueno, son cosas necesarias que nosotros estamos exhortando y aprovechamos la ocasión para decir a nuestros asociados, pedir la disculpa del caso y que estén atentos que nosotros les vamos a volver a convocar para la próxima fecha que nos indiquen de que van a estar presentes esas dos autoridades, que es lo más importante para que puedan resolver aquellos inconvenientes que siempre surgen en el área de la salud. Presidente, ¿no se descarta la llegada de Cipriani en algún momento, a pesar de ser la segunda vez que suspende? No, no, no se descartó. O sea, simplemente se hicieron suspendidos por razones de fuerza mayor. Sí quedaron de avisarnos de la próxima fecha que va a venir. Bueno, yendo a lo que es directamente local aquí de la Asociación de Retirados Militares de Artigas, ¿cómo vienen las zonas de camping? Ya estamos llegando a la temporada prácticamente. Sí, la verdad que las condiciones climáticas no fueron favorables. Siempre tuvimos algún inconveniente cuando estábamos pronto para arrancar. Eso nos retrasó enormemente las obras de refacción en una de las piscinas. Ya está terminada, pero igual siempre quedan detalles. La apertura que estaba previsto para este fin de semana no va a ser posible por acuerdo a las condiciones que se encuentra la zona de recreación. Con las últimas lluvias, la inclemencia del tiempo, esto genera unas condiciones que no son apropias para el aire libre. Decirle a la masa de asociado y a la comunidad que nosotros estamos previendo para la próxima semana. Si las condiciones son favorables, ya vamos a dar la apertura para que todos puedan disfrutar de las piscinas y las sombras y la churraquera y bueno, los servicios que tenemos a disposición de todos los socios. ¿Cómo viene el funcionamiento de los servicios, de los distintos servicios que tiene ARMA? Bien, hasta el momento hemos, como resumen, sacamos adelante todas aquellas dificultades que se presentan diariamente y que hoy estamos con todos los servicios prestando de buena calidad y en tiempo y forma. Y bien, exhortar a todos los asociados que aquel inconveniente que ellos surjan, que tengan alguna duda, que tengan alguna dificultad, que siempre se acerquen a la directiva, que siempre estamos dispuestos para atenderlos y evacuar todas las consultas que tengan. Bien, seguimos con otras noticias a continuación. Se realizó la cuarta reunión de la Comisión Departamental Asesora Honoraria para la Seguridad Rural. La Comisión trató la tenencia responsable de mascotas y circulación de carnes en el territorio. Hacemos una pausa, regresamos en instantes.